Existen muchas alteraciones a nivel de la vagina, entre ellas cambios en la coloración de la piel que pueden ir desde manchas a hipopigmentación, verrugas, quistes, dolorosos y no dolorosos, ruidos anormales que en algunos casos pueden ser malolientes. Plurito es también motivo de consulta. No olvides consultar a tu ginecóloga de confianza. Estoy contigo.